Con el homenaje a los alcaldes de nueve ciudades de la Comunidad de Madrid, se ha puesto el broche final a la última jornada de la cumbre Compromiso Emprendedor Alcobendas. Tres días intensos que han girado en torno al emprendedor. Consejos, ánimos y reconocimientos para los verdaderos héroes de la situación económica por la que atraviesa España. La mañana ha arrancado con una sesión de trabajo ofrecida por el Ayuntamiento e impartida por Sergio Sánchez Quiñones, técnico de la Cámara de Comercio. Tras este instructivo taller, ha llegado el turno a las empresas nacionales y multinacionales afincadas en Alcobendas. El paro y la creación de empleo han centrado el tema de esta mesa. Todos los ponentes han reconocido que este problema debe ser el principal punto de la hoja de ruta de este Gobierno. El presidente de Mercedes-Benz, José Luis López Sumer, ha ido un poco más lejos y ha criticado la actitud de los jóvenes a la hora de enfrentarse a un puesto de trabajo. Y muchas veces cuando estamos contratando gente vemos que no solo es un tema de aptitud, yo creo que es una generación bien formada, sino muchas veces también de actitud. Muchas encuestas o muchas entrevistas de trabajo te hablan lo primero es decir qué vacaciones tengo, cuál es el horario. Si hay que salir a las 7 es que no me interesa, cosa que te sorprende en un país con estas tasas. Octavio Ramírez, director comercial de la Territorial Madrid del Banco Santander, nos ha lanzado una primicia, la presentación de Santander Advance. Santander Advance es un modelo relacional hecho solo y exclusivamente como modelo relacional del banco con las pymes, con los emprendedores y con las pymes, con lo cual creo que viene justo en el momento oportuno para hablar de esto. Es un proyecto además, y existe esta marca, Santander Advance, que no es un proyecto solo para España, sino que es un proyecto que se va a implantar en todos los países donde Santander está implantado. La clausura de la cumbre ha corrido a cargo de Fernando Bayón, director de la EOI, que ha reconocido que el espíritu emprendedor les obsesiona. Ese espíritu emprendedor en la juventud, ese espíritu emprendedor que nos está obsesionando y que ha sido motivo para que desde hace un año nosotros estemos desarrollando el Ministerio de Industria, en colaboración con el Ministerio de Educación, estamos desarrollando una asignatura que se denomina precisamente Iniciativa Emprendedora y que está funcionando en todos los másteres oficiales de España. Tras Bayón ha tomado la palabra el alto comisionado del Gobierno para la marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, que ha alabado el compromiso de los emprendedores que son capaces de movilizar un país. Emprendedor es básicamente el motor del progreso. Soy de los que creen que es el individuo el que es capaz de movilizar un país, que es el sector privado, que son los emprendedores, son los empresarios, los inversores, los que posibilitan la creación de empleo. Ha cerrado esta última jornada el representante del Gobierno, Rafael Catalá Polo, secretario de Estado de Transporte, que ha excusado a la ministra Pastor por tener que acudir al Congreso de los Diputados. Catalá Polo ha agradecido al Ayuntamiento de Alcobendas todo lo que hace para y por el emprendedor. Ya ha reconocido que España comienza a ver la confianza perdida en estos años de crisis. Y todos estamos viendo, por ejemplo, que donde antes la inversión internacional, la inversión extranjera, retiraba capital en los últimos años, en el año 2013 han llegado casi a 16.000 millones de euros netos de inversión extranjera que ha elegido ese país fiable, ese país sólido del que nos hablaba Carlos, para traer inversión a nuestro país. El alcalde anfitrión, Ignacio García de Minuesa, nos ha hecho un balance de la cumbre. El balance para nosotros es sumamente positivo, conociendo como tenemos muy claro cuál es el papel del Ayuntamiento. El Ayuntamiento lo que ha hecho es prestar su poder de convocatoria, como no, su impulso hacia el emprendimiento ya conocido, para poder conseguir, como hemos conseguido, que se convirtieran estos tres días en días de debate, de discusión, de ideas, que sin lugar a dudas van a ayudar a todos aquellos que estén plantándose, iniciar el apasionante camino del emprendimiento, camino de convertirse en empresarios. Con esta tercera jornada clausuramos la cumbre emprendedora que hemos celebrado aquí en Alcobendas.